El test es siempre de alivio. Se realiza en los casos en los que el paciente refiere síntomas de tipo medular, bien sean náuseas, vómitos, visión borrosa, mareo o incluso pérdida de la consciencia durante la flesión cervical. Colocaremos a nuestro paciente en sedestación en la camilla o en una silla baja y el terapeuta se colocará en bipedestación al lado del paciente. Realizará una toma en la parte posterior del axis y la otra estabilizará la cabeza del paciente. Se solicita al paciente que vaya activamente a la posición en la que presenta síntomas y en esa posición manteniéndola el fisioterapeuta realizará un empuje a ventral del axis. Si se alivian los síntomas del paciente se considera positivo el test e indica que podría haber una lesión de ligamento transverso y por tanto la evaluación y el tratamiento fisioterápico estaría contraindicado. Habrá que tener cuidado con los falsos positivos, consecuencia de una mala fijación en la flesión del cuello provocando una extensión cervical.